Y así yo te veo Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo salte a llorar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va dejando del alma enferma Y es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche inviar Quiero sentirme vivo una vez más En este caso en realidad es de vida o muerte Necesito un buen amor que te vende Aquí tenés la soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo percuse Yo estaría hoy sufriendo y llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuándo te tuve Caray cuándo te tuve Que tú me abandones por ser corte En la poste con una vieja que es muy rica Y yo he, yo he, yo he Noche tras noche Caray noche tras noche Caray cuándo te tuve Caray cuándo te tuve Ahora es mi llora Y en mi me perdiste ¿Qué me voy a dar? 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 Después, después, después Yo te olvidé Y te dejó de ver Y no puedo hacer ARALA POR TÍ LLEGARA POR TÍ LLEGARA POR TÍ VINEROS POR ESA VINEROS POR TÍ Que no me pierda nadie Mi hijita Mi hijita Tiene cuando tú, tiene cuando tú Tiene cuando tú vas a salir a amar Tiene cuando tú, tiene cuando tú Tiene cuando tú vas a tomar Tiene cuando tú vas a tirar Tiene cuando tú vas a tirar Tiene cuando tú 안 es Me nace en el corazón, si me diste en mi vida Que no se debe de usted, que no se debe de usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me carecía, me nace en el corazón El corazón me domina, se debe de enamorado Quiero decirle mi cosa, que pase un poquito de tiempo Sin que no estoy por de usted Quiero beber de su labio, el amor a la voz divina De mano de beso en beso, estoy comiendo de usted Quiero sentirme sus besos, siendo algo que me acaricia Quiero que no me viva, no quiero morir de amor Hasta que escuche tu boca, decir que me quiere mucho Y si la voy a decir de... Me hable de tu corazón Me hable de tu corazón Y si la voy a decir de tu corazón